...la familia del estudiado, icono del secretario... ¡Vaya! Mira quién está aquí. ¿Qué has venido? A ver si haces negocio y melóculas de rondón como inspector. Ya le pedí perdón, esperaba que ya se le hubiese pasado el enfado. Yo puedo perdonar, pero olvidar nunca. Doña Benigna, de verdad, de verdad que yo lo siento muchísimo... ...y estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para arreglar el de esta dictadura. Me gasté hasta la última perra que tenía en adegentar esta pensión... ...para que me subieran de categoría. Y por tu mala cabeza, a estas horas lo más probable es que lo haya perdido todo. Bueno, si se trata de dinero, yo tengo unos ahorrillos. No quiero nada. Y menos tu dinero. Mira, Marusa, solo te pedí una cosa. Que mantuvieran las piernas cerradas. Y has tenido que engatusar al último con el que te tenías que encamar. Lo siento mucho, de verdad. No, 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 tus excusas ya no valen de nada. La pensión me había hecho sufrir mucho, pero ya lo estaba superando. Y por fin tenía la ilusión y el coraje para empezar de cero otra vez. Solo necesitaba que me ascendieran de categoría. Y tú lo has echado todo a perder. Venid. La paz bella es. La paz bella es.